... Según se nos informa, el colectivo vendría desde el norte con destino a Córdoba, con 15 pasajeros aproximadamente. En esta intersección el camión aparentemente pretendió girar hacia la izquierda, ocasionando un impacto frontal. Y bueno, ya se trasladaron todas las víctimas por parte del personal de Ciprosa y estamos a la espera simplemente para hacer el control del vehículo, ya que quedó apoyado con el sector de la batería hacia la puneta, pero de todas maneras ya se aplicaron todos los botones de corta corriente, todo el riesgo eliminado, digamos. Hay lesionados, pero nada de gravedad. Hasta el momento es lo que se me enfoca. Nosotros tratamos de ayudarlos, digamos, rompimos los vidrios y sacamos a la gente. Hasta que, bueno, hasta que llegaron los bomberos y todo. Pero no fue nada grave, no se incendió el colectivo, nada por el estilo. El impacto fue muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Cuando empezamos a sacar a la gente, era impresionante porque estaban todos asustados. Y bueno, yo traté de hablarles, de tranquilizarles, que me habían salido despacio, lentamente. Y el chofer sí estaba golpeado. Y se hizo la inspección de la unidad para corroborar de que no haya ninguna víctima entre los asientos, nada. Y de ahí van, no se puede tocar nada. Hasta tanto ordenen a la policía que podemos acceder. Uno no sabe si puede explotar el colectivo y esas cosas. Y lo sacamos lentamente a toda la gente. Y bueno, lo material, que bueno, eso se lo soluciona. Pero la vida de ellos no. Y ya tenía el cargo de la policía y el monte. Y ya tenía el número de necesidades.